¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Oigan pues, ahora aprovechando que ya estamos retomando un poquito el canal de YouTube, quería aprovecharles para subirles dos cosas y la primera es que honestamente yo quiero saber la opinión de ustedes porque últimamente he visto mucho debate y sobre todo mucho hype con este nuevo juego que salió Apex Legends entre qué juego es mejor si Fortnite o Apex Legends, que ya Fortnite está pasando de moda, ya lo van a desbancar pero honestamente yo siento que no hay como mucho punto de comparativa más que son Battle Royale y ya o sea yo veo un juego, veo otro y digo no se parecen en absolutamente nada entonces yo quiero saber qué opinan y tal vez la otra cosa que yo siento que les interesa más es el unboxing sorpresa que verdaderamente es sorpresa tanto para ustedes como para mí porque yo tampoco sé qué onda, de quién viene, quién me lo mandó entonces vamos a abrirlo y espero, no sé, sea a lo mejor algo que yo me pedí hace un tiempo por ahí entonces vamos a ver qué onda, me está costando trabajo ahorita ¿Qué onda amigues? ¿Cómo están? Oigan, pues ahora que estamos retomando un poco el canal de YouTube quería hacer este video con dos propósitos y el primero era hablar un poco acerca de Apex Legends y Fortnite sobre todo porque quiero saber la opinión de ustedes ya que últimamente he escuchado mucho que Fortnite ya va y lo de hoy es Apex Legends va a quedar bien desbancado, no sé qué y honestamente yo siento que no hay mucho punto de comparativa entre uno y otro o sea, sí, son Battle Royale pero al final del día siento que no hay mucho en común no sé qué opinan ustedes y lo segundo y por lo que verdaderamente creo que están aquí es porque me llegó esta caja no sé de parte de quién no tiene, o sea, ni nombre ni nada entonces vamos a abrirla y vamos a ver qué trae y me está dando como un pequeño dayaboo no sé si les pasa, como que sienten que ya vivieron algo no sé, está muy extraño pero bueno, vamos a abrirla y se está costando trabajo ¿qué onda mis? ¿cómo están? oigan, pues ahora que estamos retomando un poquito el canal de YouTube esto ya lo había vivido antes estoy completamente segura ¿y saben qué? vamos directo al unboxing o sea, ya me di cuenta cada vez que abro esta caja muero y revivo y estoy como en un loop infinito y no pienso abrirla otra vez no sé quién la habrá mandado o sea, sigo con la verdadera incógnita miren él es el que está detrás de todo o sea, solamente venía con esta nota pero no decía nada más feliz día de muerte ok, recap yo estaba stuck reliving el mismo día de nuevo y de nuevo me pensé que se acabó el loop pero estoy de nuevo todo es diferente esta vez, el matrimonio viene después de todos esto es increíble, hombre entonces voy a tener que morir de nuevo y de nuevo para salvar todos de ti sí feliz día de muerte 2